Con lágrimas, aplausos, cantos y sinfonías, miles de colombianos rindieron homenaje póstumo a las víctimas del vuelo de la MIA CP-2933, que la noche de lunes cayó sobre un cerro del noroccidente de Colombia. El homenaje a los jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, a sus dirigentes, cuerpo técnico, al grupo de periodistas que acompañó al equipo y a la tripulación de vuelo, se hizo en el estadio Atanasio Giraldot, en la ciudad de Medellín. El equipo brasileño debía enfrentarse al colombiano Atlético Nacional por el título de la Copa Suramericana. Las graderías del estadio Atanasio Giraldot, con capacidad para 45.000 aficionados, estuvieron llenas y en los alrededores de la unidad deportiva, otras 120.000 personas participaron de este tributo. Los asistentes acudieron vestidos con camisetas blancas, flores y mensajes solidarios para las familias de las víctimas originarias de Brasil, Bolivia, Venezuela y Paraguay. En el acto participaron las autoridades del Departamento de Antoquia, de Medellín, dirigentes deportivos de Colombia, delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol y una representación de Brasil, encabezada por el canciller José Serra, de Colombia en general. Para cerrar el acto, organizado por el Atlético Nacional, se leyeron uno a uno los nombres de las víctimas y de los seis sobrevivientes. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Luis César Martínez Cunha, Luis Felipe Gross, Sergio Luis Ferreira de Jesús, Anderson Donichette Lucas, Adriano Wulf Wittencourt, Cleverson Fernando Dasrilva.